La FIFA apoya a Francia y anuncia que se volverá a jugar la final del mundial Recientemente se confirmó de última hora que la FIFA habría investigado un poco mejor lo ocurrido en el partido final de Qatar 2022 entre Francia y Argentina, de manera que descubrieron algunas tantas irregularidades en el arbitraje, por ello tomaron una decisión completamente inesperada, así que se tendrá que volver a jugar el partido para decidir ahora si quién es el indiscutible campeón del mundo, sin embargo todavía no hay fecha confirmada para esto y se espera que la Argentina apele esta decisión que atenta contra su trofeo, pero bueno hasta el momento los argentinos no se han expresado de ninguna manera al respecto, ya que lamentablemente para quien creyó esta nota, inocente palomita que te dejaste engañar porque hoy es día de los inocentes, pásenla bien y hoy no se crean las declaraciones de amor No olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Gracias!